Lo que pasó es que en los últimos cuatro meses se incrementó más del 100% los precios de las mercaderías. Entonces quedaron muy caras. Entonces, si usted compara muchas de las mercaderías que viene de Bolivia, que se fabrica en Bolivia, tienen hoy en día en muchos productos, no le digo que en todo, pero precios más competitivos. Entonces ya a la gente que llevaba para vender ya no les conviene porque está más cara el producto argentino. No tienen margen de ganancia. Claro, está más caro. Y para la gente de aquí de la zona, el incremento de los proveedores, de los fletes por la suba de los combustibles y todo eso, ha hecho que el precio sea muy elevado y el poder adquisitivo de ellos esté muy por el piso porque no hubo un acompañamiento en las remuneraciones, en los salarios de la gente en función de cómo aumentó la mercadería. Es por eso la caída que usted ve en la actividad comercial. Pero bueno, en la época de Bonanza también veíamos que muchos otros comerciantes no de la zona vinieron y se asentaron acá. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fueron? ¿Ya está? ¿Ya no hay ganancia? ¿Ya no se vende como antes? Y siempre pasa eso, Berta, siempre pasa. Cuando, digamos, la actividad está bien competitiva todo, vienen genes de distintos lugares y cuando, digamos, la situación se pone pesada todo por una cosa o por otra, o capaz que no pueden ya mantener los alquileres, el personal, algo, ya empiezan, digamos, a empezar a cerrar. Pero, digamos, que tenemos nosotros la esperanza de que en el mediano plazo se reactive, no como los niveles anteriores, pero sí que se reactive la actividad. Se reactive la actividad. No obstante, son los históricos los que están sobreviviendo a esta crisis que está pegando fuerte y muchos otros que lamentablemente tuvieron que cerrar. Y sí, yo nací acá, tengo mis afectos, mis sentimientos y como yo mucha gente, así que sí, estamos acá, acá estamos y bueno, acá es donde, es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Aquí estamos.